Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Carlos Moreno y les saludo desde la sede principal de noticias de Mundo Hispánico, ubicado en Atlanta, Georgia. Cuando son las 4 y 17 minutos, hora del este, iniciamos entonces este contacto informativo, con lo último sobre un enfrentamiento que se llevó a cabo entre un estado fronterizo, entre México y Guatemala. Videos e imágenes de este enfrentamiento han recorrido a través de las redes sociales, y es que muestran cómo son atacados inmigrantes centroamericanos con palos y piedras en un pueblo fronterizo en Guatemala, luego de que ciudadanos guatemaltecos acusaran a los inmigrantes de generar una ola de robos y realizar actos obscenos durante la noche. Estaban fumando droga, robando y tenían sexo en la plaza, por eso la gente los sacó del lugar, comentó Oscar de León, un guatemalteco que describió lo sucedido a Mundo Hispánico, tras llegar cerca de 3.000 inmigrantes de Honduras y El Salvador a la plaza central de Tucumán, según fuentes oficiales. El grupo de inmigrantes centroamericanos dormían mientras esperaban su turno para poder cruzar a México, cuando fueron sorprendidos por el grupo de guatemaltecos, armados con palos y piedras. Nos sacaron arriado, armados con piedras y todo. Dijeron que no nos querían tener allí y que camináramos rápido, dijo Lisandro Reyes, un inmigrante de Honduras, a un reportero del canal Televisa. Ante la ola de violencia, los inmigrantes decidieron emprender su huida hacia el lado mexicano, pero los habitantes guatemaltecos los persiguieron hasta el puente internacional Rodolfo Robles y continuaron atacándolos incluso al cruzar la frontera. Estas son imágenes que están viendo de estos hechos violentos que se registraron el día de ayer domingo en la frontera entre México y Guatemala. Mientras tanto, representantes de la comunidad civil en Guatemala aseguran que fueron los inmigrantes los que provocaron a los ciudadanos de esta zona, ya que estaban entonces alterando el orden según ellos. Por su parte, los inmigrantes de esta caravana de centroamericanos aseguran que fueron golpeados y maltratados con piedras y palos. Dicen que fueron sacados de Guatemala de la peor manera. Varias personas se reportaron heridas, incluso ahí ven en este video que ha sido difundido a través de las redes sociales como uno de los inmigrantes presuntamente fue agredido y es retirado de la zona por otro grupo de personas que estaban en el lugar y trataron de brindarle asistencia. Mientras vamos desglosando toda esta información y continuamos con este Facebook Live, le recordamos que estamos completamente en vivo y que puede dejarnos su comentario a través de este Facebook Live. ¿Qué piensa usted sobre este enfrentamiento que se dio entre esta caravana de centroamericanos, en su mayoría de El Salvador y de Honduras, en suelo guatemalteco? La razón por la que se llevan todas estas agresiones y algo que dicen los ciudadanos guatemaltecos fue lo que detonó la furia y la rabia de los habitantes del pueblo es que durante la estadía de esta caravana de inmigrantes realizaron una fiesta en la que incluso hay un video que ha circulado a través de las redes sociales, es este que va a haber en este momento, donde presuntamente ellos realizaron una fiesta en la que utilizaron sustancias no lícitas, según dicen los habitantes de Guatemala, y quiero citar palabras de uno de nuestros contactos y colaboradores en la zona, Oscar de León, quien me asegura, y quiero que pongamos a ver si el equipo de producción me ayuda con este video. Veamos este video. El equipo de producción de Guatemala fue uno de los principales motivos que detonó la furia y detonó el enojo de los ciudadanos de esta zona de Guatemala, porque dicen que estos eran actos obscenos que estaban realizando los inmigrantes durante una fiesta que al parecer realizaron en esta zona, en la zona donde estaban acampando, según dicen, no solo estaban ingiriendo licor, sino también sustancias no lícitas como drogas, y que incluso en algunos puntos de la plaza estaban teniendo relaciones sexuales, algo que molestó y disgustó entonces a los guatemaltecos que estaban en la zona. Es importante destacar que esta información no ha podido ser verificada de manera independiente por Mundo Hispánico, sin embargo, este contacto, Oscar de León, quien es colaborador de Mundo Hispánico y a quien entrevistamos previo a sacar toda esta información, él asegura que sí, que es un video que él pudo comprobar y que él pudo recoger, palpar el quehacer de las personas. Allí se puede observar en este video, entonces, cómo se ven cuando pasan con botellas de aparentemente licor y bailan, fuman, algo que definitivamente elevó los ánimos e hizo que se molestaran los ciudadanos de Guatemala, en esta zona de Guatemala, en Tucumán, fronteras con México. Es información que nos llega en directo desde allá. ¿Y usted qué piensa? ¿Ustedes están de acuerdo o no con el ataque que se realizó en contra de estos inmigrantes? ¿Lo ven como un ataque o más bien lo ven como una defensa? Eso es algo que usted lo va a decir y que usted lo va a decidir luego de ver estas imágenes. Posteriormente a los ataques, los ciudadanos centroamericanos huyeron hacia el lado de México, hacia Chiapas. Allí, bueno, las imágenes que están viendo en este momento es de Guatemala, porque fue en este momento donde ven allí los inmigrantes, el día de hoy los guatemaltecos, pues se unieron todos los vecinos para limpiar la plaza, limpiar lo que ellos dicen era el desastre que había dejado la caravana a su paso. Decidieron limpiar todo el parque entre ellos y dicen que se sienten felices y contentos de que pudieron sacar a esta caravana y que huyeron hacia México. Al ser preguntados de por qué utilizaron la violencia con palos y piedras, ellos dicen que era la única manera de poder mantener su zona limpia y libre de robos, porque aseguran que se había dado una serie de robos y comportamientos que ellos no querían por sus hijos. Mientras tanto, del lado mexicano, que fue a la zona donde decidieron huir la caravana de inmigrantes, ahí vemos incluso un video capturado el día de ayer en esta zona fronteriza del momento, entonces más adelante van a ver el momento en que los inmigrantes de esta caravana deciden huir hacia el lado de México, porque ante la ola de violencia estos inmigrantes emprendieron su huida hacia el lado azteca, pero los habitantes guatemaltecos incluso los persiguieron hasta este lugar. Personal de inmigración en México les permitió el acceso a territorio azteca para resguardarse de las piedras que lanzaban los guatemaltecos, ya que estando allí los organizaron para continuar los trámites pertinentes. Ya ahí están del lado mexicano, donde las autoridades migratorias los organizaron para continuar entonces el proceso necesario y que ellos pudieran permanecer de manera legal en México. Sin embargo, al llegar allí, a Tapachula, en Chiapas, los ciudadanos de esta zona también mostraron su descontento y aseguran que no quieren a los inmigrantes en esta zona. Y le hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que atienda a los ciudadanos mexicanos y no a estos inmigrantes. Escuchemos el testimonio de ellos. No queremos a los inmigrantes ahí. Que si el gobierno federal, el gobierno federal, Manuel López Obrador y Rodrigo de Calón, están diciendo que le van a empleo, ¿por qué no se lo llevan para allá? Para que le den empleo. ¿Por qué no se acuerdan de nosotros? ¿Por qué el pueblo está sufriendo? ¿Por qué se atreven a darle ayuda a la gente extranjera cuando hay mucha pobreza aquí? En este pueblo no nos mira nadie. Nuestra gente se está yendo a morir a Tapachula. Aquí hay un centro de salud que está obsoleto, no tiene medicamentos. ¿Por qué en vez de darle comida a toda esa gente, ¿por qué no agarran y vienen y abastecen nuestro centro de salud? Eso es lo que estamos peleando nosotros. Ya no permitimos, ya no vamos a permitir otro atropello más en nuestra persona porque ya no somos más agachados. El pueblo de su chate cuando se levanta, se levanta. Pero así se lo digo, se lo digo al señor, al señor López Obrador. Escuche, señor López Obrador, lo que le estoy diciendo. Que ya no le vamos a permitir que vengan y nos metan a gente indocumentada aquí. ¿Por qué? Porque vienen muchos, ahorita este pueblo está inseguro. Hay muchos asaltos, violaciones, de todo hay. Entonces, señor Rutiles Crandón, ya sabemos que usted anda por aquí. Ponga la atención porque si no vamos a ir a cerrar ese estadio. Porque el riesgo de nuestros hijos está latente. Y dijo al señor López Obrador, primero la educación. Pues que se preocupe, que se preocupe porque también ya le viene un plantón si no nos toma en cuenta con las escuelas que están en reconstrucción. Eso es lo que nos venimos a apelar nosotros. La integridad de nuestras familias. Que estén bien, que estén en santa paz. Que no nos vengan a amedrentar nuestra tranquilidad. Que no nos vengan a quitar la tranquilidad que tenemos. Aquí estamos todos los padres de familia preocupados. ¿Por qué estamos aquí? Yo veo aquí al delegado de Educación. ¿Qué madre hace al delegado de Educación? No queremos nada. Cuando no hemos tenido una respuesta ni decir que van a cerrar la escuela. Nada, no hay nada que diga oficialmente que van a cerrar la escuela. Porque van a pasar los emigrantes. No, nada, no. Hasta ahorita, porque como miran que ya se están postrando aquí los padres van a ir protestando. Ah, ya vienen ellos muy chingones. A pararse el cuello, a hacerse pendejos vienen. Entonces, nosotros lo que queremos es que nos escuchen. Que vean que aquí en Ciudad Hidalgo hay esa extrema pobreza. Así como se están acordando a esa gente, también hay desempleo. Que se acuerden de nosotros. Señor López Obrador, Ciudad Hidalgo existe. Aquí estamos nosotros. Hay mucha pobreza, hay mucha pobreza. Necesitamos apoyo. Necesitamos que nos envíen. Que nos agradezca que por nosotros está ahí. La escuela es... No por los estudiantes. La escuela es José 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 Calderón y el Kinder Miguel y Daniel Costilla. Y las demás escuelas que ya cerraron. Entonces, si no le ponen atención, vamos a convocar a todas las escuelas. Y vamos a hacer una labor, una marcha social. Un estallido social. Un estallido social. Y vamos a tomarnos cuenta en las carreteras porque ya basta de tanto atropello. Venimos ahorita con la presidenta municipal. Nos dice que es problema del gobierno. El gobierno del estado y el gobierno federal no puede tomar decisiones por nosotros. Venirnos y meternos gente aquí. Gente. Hay gente. Mariera. Gente delincuente que viene ahí. Y que... Oiga. Aquí salen los niños de la escuela y vienen al parque. Ese día estaban viniendo los niños con olor a marihuana. Faltándole respeto a la gente. ¿Qué viene? La casa de la fin y no la por donde... Todo eso. Caso lo está haciendo la... La autoridad nos viene y nos toma en cuenta nosotros. Claro. ¿Cómo es que le dan prioridad a esa gente? Entonces, le repito a la gente que está inconforme, precisamente... Bien, básicamente, entonces, este es el sentir de uno de los ciudadanos del lado mexicano. Que al igual que los ciudadanos de Guatemala, en ambos puntos de esta frontera entre Guatemala y México, los ciudadanos de ambos países están de acuerdo en algo. Y es que no quieren a los inmigrantes en esta zona. No los quieren en ninguno de estos dos puntos. La razón, ambas partes aseguran que esta caravana de inmigrantes centroamericanos, en su mayoría de Honduras y El Salvador, en donde han llegado, están causando destrozos. Los acusan de provocar robos. También los acusan de realizar fiestas en donde consumen licor y sustancias ilícitas, como drogas, y también de hacer actos que dicen ellos no van de acuerdo con su moral. Mientras tanto, del otro lado de la moneda, del lado de la caravana, los inmigrantes dicen que ellos solo van en busca de una mejor vida y que solo quieren llegar a Estados Unidos para poder, entonces, tener unas mejores oportunidades de trabajo, huir de la violencia que ellos dicen se encuentra en sus países y que tan solo están buscando llegar a estos lugares de manera temporal en su camino hacia Estados Unidos. Ellos han dicho que la manera en como han sido tratados es una manera violenta y que no todos estaban participando en esa fiesta y que mucho menos estaban causando destrozo en las ciudades. Mientras tanto, en el lado guatemalteco, como les comentaba temprano, vecinos de la zona decidieron limpiar lo que ellos aseguran es el desorden, destrozo y desastre que dejaron los inmigrantes a su paso. Hoy un grupo grande se unieron y decidieron limpiar las calles, recoger toda la basura que había sido dejada en la zona donde permanecieron los inmigrantes. De esta manera, vamos llegando al final de este recorrido informativo. Pero usted es quien tiene la última palabra y usted puede decidir. ¿Está o no de acuerdo con esto? ¿Está de acuerdo del lado de los ciudadanos de México y Guatemala quienes no quieren a esta caravana de inmigrantes en sus zonas, en sus países porque los acusan de causar destrozo? ¿O cree que tiene razón la caravana de inmigrantes centroamericanos, en su mayoría de El Salvador y Honduras, quienes dicen solo buscan una mejor calidad de vida, llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano y que solo quieren estar en estos lugares de paso? Su comentario de la situación, de lo que piensa, lo puede dejar a través de este Facebook Live en este momento o compartirlo con sus familiares y conversar con ellos sobre lo que está ocurriendo porque este es el tema que causa controversia en la frontera en este momento. De esta manera llegamos con lo último de esta información. Yo soy Carlos Moreno, a mí me pueden encontrar en mis redes sociales como Carlos Moreno Reporta en Instagram y en Facebook, donde estoy pendiente las 24 horas del día de sus informes, también de toda aquella denuncia que quiera realizar y no importa en qué parte de Estados Unidos usted se encuentra, si usted me envía su denuncia yo lo visitaré, llegaré hasta donde está para dar a escuchar su voz. Que tenga una feliz tarde.